Y ahora vamos a analizar el impacto que ya está teniendo la crisis política en la economía nacional. A propósito del último informe preparado por Funides, según el cual este año 2018 la economía podría decrecer entre menos 2.1% y menos 4% y ya se han perdido 347 mil empleos. Nos acompaña el economista Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides y delegado del sector empresarial en la Alianza Cívica. Buenas noches Juan Sebastián. Buenas noches Carlos Fernando, gracias por la invitación. Este nuevo cálculo que hace Funides de un posible decrecimiento entre menos 2 a menos 4% coincide con otro que se publicó esta semana del Economist Intelligence Unit que dice puntualmente menos 3.4%. Pero hay otra proyección que hizo la Cepal la semana pasada que habla de un posible crecimiento de 0.5%. ¿Cómo se establece la credibilidad de estas proyecciones? Bueno, nosotros consideramos que la de Funides es la más basada en el sondeo con los gremios, con empresarios, con datos oficiales y no oficiales. Hicimos una serie de simulaciones y encuestas y nos da ese rango de entre 2, negativo 2 y negativo 4, básicamente tomando en cuenta el nivel de conflicto que podría haber o no haber en el resto del año. Si se da una situación de mayor conflicto, negativo 4. Si se da una situación de nuevo normal, es negativo 2. El Intelligence Unit, que es una publicación muy seguida y de mucho prestigio, también usa modelajes más sofisticados que la de la Cepal y coloca el crecimiento en negativo 3.4%. También viene el informe del Fondo Monetario en octubre, el reporte anual de la economía y ahí también va a salir alguna estimación que debería de andar en esos números negativos. ¿Cuáles son los sectores económicos más afectados? Uno de ellos es el turismo. Más adelante en este programa hablaremos con Lucy Valenti, pero ¿cuál es el impacto en el comercio, en la construcción, en el sector financiero, en otros sectores? Si lo medimos en términos de empleo, esos 347 mil se dividen en comercio 154 mil, originado principalmente por la gran cantidad de Carlos Fernando de gente que ha perdido el empleo. Esto alimenta una disminución en el consumo. En la construcción tenemos también 50 mil empleos, porque básicamente el tema de la construcción privada y las inversiones públicas están detenidas. Hoteles y restaurantes tenemos una estimación de 60 mil empleos. Esto ha quedado más o menos estable desde el primer reporte en junio y en la industria 8 mil empleos. En la banca hay afectaciones, pero se mide más en términos de valor agregado. Pero en términos de empleo, eso es lo que estamos hablando, entre 900 millones de dólares de valor agregado a 1.200 millones de valor agregado que ya se han perdido. ¿Cómo evalúan el panorama del sistema financiero? Hay otros economistas que vienen haciendo un monitoreo sobre la fuga de depósitos, sobre la pérdida de reservas internacionales. ¿Existen límites de prolongarse esta situación? Es decir, ¿dónde está la raya roja para el sistema financiero de la fuga de depósitos? Bueno, como decía el reporte del Intelligence Unit, la economía en su conjunto está bajo un riesgo político que se ha incrementado considerablemente. Esa es la primera frase del informe y eso es muy contundente. Y obviamente cuando una economía está bajo un riesgo político considerable, hay sectores que se afectan. Hemos tenido en todo este proceso de estos cinco meses una salida continua de depósitos. En algunos momentos ha llegado a un promedio de 6 a 7 millones de dólares al día. Y ahora en esta nueva etapa, en esta última etapa, estamos hablando de 7 millones de dólares a la semana aproximadamente. Es una situación en curso. Todavía hay fuga de depósitos. Claro, a menor ritmo, pero esto es una situación que la estamos observando con mucha intensidad y tratando de entender qué se puede hacer. Poner una línea y decir después de esta fecha se acaban los recursos es un ejercicio en el cual nosotros como Funides no queremos meternos porque tenemos que tomar en cuenta que en este tema de las políticas económicas, las políticas monetarias, las políticas cambiarias, la gente principal como es el gobierno, el Banco Central puede tomar acciones específicas, cosas que ya han hecho. Se emitieron por ejemplo estos famosos bonos de fortalecimiento financiero, aumentó mucho en el tema de en el mes de junio el tema de los reportos que son préstamos a muy corto plazo, se flexibilizaron los requerimientos de capital o de adecuación de capital a los bancos y se flexibilizaron también en las carteras donde algunos clientes podían no pagar, tener problemas de pago. De tal manera de que no es un ejercicio determinístico, Carlos, el decir que después de la fecha fulana de tal estamos en problemas porque en primer lugar hay incertidumbre en el ambiente y el Banco Central o el gobierno puede reaccionar. Lo que sí es importante decir, y lo dice el informe del Intelligence Unit y nosotros estamos haciendo un análisis bien detallado del avance de los depósitos y las reservas, de que hay una situación de riesgo. El Intelligence Unit menciona explícitamente de que si esto no se logra controlar, habla de la posibilidad de una devaluación, cosa que nosotros no la vemos todavía en el horizonte, pero el mismo hecho ya que una entidad internacional lo mencione ya implica que hay un riesgo visible en el horizonte. Ustedes están haciendo una correlación directa entre crisis política, pérdida de confianza y crisis económica, pero de qué forma repercute si lo hace de alguna forma la crisis económica en las dinámicas políticas. Es decir, están hablando de pérdidas de 340 mil empleos, de una tendencia de empobrecimiento de sectores medios, pero no se percibe que la población esté protestando, esté reclamando por esta pérdida. Entonces, ¿hay una relación entre la crisis económica y social y las demandas políticas? Bueno, en primer lugar, el tema de los despidos hay que tomarlo en cuenta de que mucha gente en este momento está viviendo de sus liquidaciones, ¿verdad? Y tal vez ese nivel de protesta aún no se ha visto. Y no solamente estamos hablando de una pérdida de empleos, la crisis económica es bastante profunda, estamos hablando de una recesión general, como se va a ver en el tema del turismo como un ejemplo, ¿verdad? Una enorme dificultad del gobierno de emprender reformas, ¿verdad? Tenemos el INSS, por ejemplo, con un hoyo de 200 millones de dólares al año y básicamente imposible hacer una reforma previsional en este momento. Tenemos un déficit fiscal que está incrementándose y que ahora, por primera vez, después de siete años, es mayor al promedio de América Latina. Nicaragua tenía un déficit fiscal relativamente manejable, una cuenta corriente en deterioro porque las exportaciones no van bien y eso hace que tu balance con el sector externo esté comprometido y la imagen país seriamente afectada tiene un efecto sobre las inversiones extranjeras directas. De tal manera que hay un contexto económico que va más allá del empleo y va más allá de la situación concreta de algunos sectores, sino de toda la economía en su conjunto. Y por eso es que en Funides lo hemos reiterado, la importancia de que aquí se busque la solución al problema. La solución al problema no es generar empleo, ni aumentar exportaciones, ni fortalecer el sistema financiero, ni reducir el déficit. La solución al problema económico tiene su origen en los problemas políticos. En la medida de que no se encuentre una solución al problema original que está generando estos problemas económicos, que es lo político, vamos a seguir en el problema. Y el informe del Intelligence Unit lo dice claramente. El futuro dice, la gente está viendo el futuro económico y la salud de la economía estrictamente dependiente del avance hacia la democratización. Eso lo dice el informe de The Economist que es bastante contundente y está diciendo los agentes económicos lo que quieren es para que exista un futuro económico aceptable que simplemente, bueno no simplemente, un tema bastante complejo, se dé el tema de la democratización y la justicia. Pero en este momento no hay ninguna señal de solución política desde la parte gubernamental. Ustedes, la Alianza Cívica, ha estado planteando, igual que los obispos, la necesidad de restablecer el diálogo nacional. El gobierno dice no, la economía se sigue deteriorando. ¿Cuáles son las proyecciones económicas en 2019 si no hay ahora acuerdo político? Las proyecciones al 2019 lucen igual de sombrías que en el 2018 porque adicional a todo lo que hemos hablado tenés una restricción del crédito. Como el sistema financiero está trincherado en defender su situación de liquidez, simplemente está siendo mucho más conservador en otorgar crédito. Hay sectores económicos que no están siendo financiados, como por ejemplo la vivienda, el consumo personal. Estos son ya sectores que están cayendo en números negativos, o sea, decrecimiento, recontracción del crédito. Esto es un efecto que, de encontrarse, Carlos Fernando, una solución en este momento, mientras hablamos, en septiembre del 2018, los impactos van a seguir dando su curso hasta por algún tiempo. Por eso es de que esta crisis, aún encontrándose la solución, y por eso es urgente encontrar una solución política a esta crisis, porque aún encontrando esa solución, en este momento ya va a tomar mucho tiempo para la recuperación económica. El ejemplo del turismo es la mejor ilustración. No va a venir un turismo simplemente porque ya se encontró un acuerdo político. Hay que trabajar en el tema de la promoción del país, etc., una vez que se den los problemas. El pronóstico del Economist Intelligence Unit dice, bueno, hay una crisis económica, pero el presidente Ortega está decidido a atornillarse en el poder y puede llegar hasta el 2021. Y se pone como ejemplo lo que sería el modelo venezolano. Es decir, en Venezuela hay éxodo de la población, hay caos económico, pero el gobierno de Venezuela se mantiene. Y lo que se está planteando es, bueno, Ortega está tratando de replicar ese modelo hoy en Nicaragua. ¿Es viable? Bueno, en primer lugar, Nicaragua no está sentada sobre un pozo petrolero y las limitantes que tenemos como país que genera recursos afecta al gobierno. Ya lo estamos viendo de que hubo una reforma tributaria, perdón, una reforma al presupuesto general de la República que redujo los ingresos tributarios de 80 mil millones a 73 mil millones. Y esto fue a tres meses de la crisis. Eso es un indicio de las cosas que pueden ir pasando en el sentido de que la capacidad de generación de ingresos del Estado nicaragüense y mantener toda una serie de políticas, de políticas de subsidios. Tenemos que recordar que aquí por más de 18 años está subsidiado el transporte urbano colectivo. ¿Pueden las finanzas públicas mantener la planilla del sector estatal, esos subsidios que estás mencionando y el nivel de inversión que tiene el gobierno? Ahí está en una encrucijada porque al eliminar los subsidios también se genera un descontento popular y lo estamos viendo ahora con la factura de la electricidad. Porque cuando se aprobó aquel préstamo con el Banco Interamericano, la condicionalidad era el desmantelamiento de los subsidios. Y esa es la razón por la cual en los últimos tres meses, que justamente cayeron en muy mal momento para los consumidores el aumento del precio de la electricidad, eso explica el tipo de políticas que tienen que implementarse cuando no te da la plata. El gobierno ha tratado de reducir el impacto a su gente en el sentido de no reducir el gasto corriente, que es principalmente la planilla del Estado. La reducción que da de estos gastos públicos se da en el programa de inversiones públicas y ahí le reducen aproximadamente 6 mil millones de Córdoba y eso va a generar un impacto en el empleo también porque es recesivo. Pero yo tengo una gran curiosidad de ver el anteproyecto de ley del presupuesto de la República que tiene que ser presentado unas cuantas semanas a la Asamblea Nacional a ver qué tipo de ajustes se va a tener que implementar. Porque como te decía, el tema del ISN no está resuelto y solamente ahí hay 200 millones de dólares. Pero el presidente Ortega ha adelantado su intención de implementar el proyecto de reforma a la seguridad social. Supongamos que se reviva una nueva versión del proyecto que se había presentado en el mes de abril. ¿Qué impacto tendría aumentar las cuotas patronales y laborales? Bueno, en primer lugar veo difícil de que vaya a querer incrementar las cuotas laborales porque entonces va a generar un descontento generalizado también de parte de los trabajadores. De tal manera que yo no descartaría de que una posible reforma incluya solamente como forma supuestamente de castigo al sector privado que lo pague la patronal. Los cálculos que nosotros hemos hecho, Carlos, para más o menos cubrir ese hoyo, de ese déficit previsional que está generando toda la quiebra del INSS, estamos hablando de aumentar la cuota en 7 puntos, en 7 puntos, ¿verdad?, de las cotizaciones y eso generaría un efecto en el desempleo enormemente porque simplemente por mucho que lo pague el empleador, lo que va a hacer el empleador es va a tener que correr gente. Entonces, la situación es bien delicada con relación a este tema del INSS y se haga lo que se haga va a generar un descontento generalizado. El próximo miércoles en el Senado norteamericano se discutirá y aprobará una fusión de una ley para imponer sanciones a funcionarios involucrados en la represión con una nueva versión de la NICA Act para condicionar préstamo al gobierno de Nicaragua en las instituciones multilaterales. ¿Puede esto tener un impacto adicional en las finanzas del gobierno? Absolutamente. Tenemos que tomar en cuenta que los organismos multilaterales representan el 70% de la inversión pública. O sea, si se daría unas sanciones de orden de suspender préstamos al país, tendría un efecto directo en la capacidad inversionista del Estado nicaragüense. También se habla de que a esta NICA Act, como está en el Senado, se implementará lo que se llama un markup, que básicamente es incluirle la enmienda del senador Menéndez, que incluye sanciones ya personalizadas. Esto es la llamada NICA Magnitsky, que iría sobre individuos. Y además, en una versión que anduvo circulando hace un par de semanas, se incluía también un componente de embargo comercial a empresas que hagan negocios con las Fuerzas Armadas o con la policía que importen equipos que vayan a ser utilizados para la represión. Es decir, aquí estamos hablando, Carlos, de una ley bien extraña en el sentido que generalmente se ha hablado internacionalmente, el debate ha sido si aplicar sanciones a países, en términos generales, cosa que yo creo que es contraproducente, o sanciones individuales. Y embargo, aquí han juntado en este anteproyecto de ley, por lo menos uno que estuvo circulando hace algunas semanas, esa integración de esta legislación. Veremos a ver qué es lo que sale. Déjame volver al punto anterior. ¿Puede la crisis económica de prolongarse, si no hay salida política, modificar de alguna forma la resistencia que el gobierno tiene hoy a que se establezca un diálogo nacional? Es decir, en esta crisis económica pierde todo el país. La pregunta es si genera o no incentivos para buscar una solución política. Los incentivos están dados a que efectivamente se genere presión hacia un diálogo, hacia un diálogo. Eso yo estoy convencido, yo creo que en la medida de que se pueda encontrar una solución política, dialogada, pacífica, democrática, a través de elecciones libres, transparentes y anticipadas, en la medida que se pueda lograr eso, un diálogo nacional sincero donde se busque una solución, estos costos económicos, estas pérdidas de empleo se pueden reducir. De otra manera vamos a un despeñadero económico que va a ser bien difícil de salir de él. La Alianza Cívica anunció esta semana que había realizado una asamblea y están hablando de proponer espacios para formar una unidad nacional. ¿Cuál es la propuesta concreta? Bueno, el día martes pasado hicimos una asamblea donde con la convocatoria de la alianza hicimos esta reunión, asistieron más de 25 organizaciones. Tenemos que tomar en cuenta que hay alianzas cívicas por la justicia de la democracia en Estelí, en Ginoteca, en Chinandega, en Granada, en Masaya, algunas juntas directivas de estas alianzas que han surgido espontáneamente son en el exilio, otras son de personas que están en el país. Hay varias expresiones del movimiento universitario y 19 de abril que también participaron en los distintos departamentos. Está la Asociación Médica, el grupo LGTBI y otras agrupaciones que han estado participando en esta lucha cívica. La idea acá es la... Perdón, ese encuentro incluyó también partidos políticos, la articulación de movimientos sociales. Incluyó la articulación de movimientos sociales, ¿verdad? Y la idea es la unión en la acción y en la visión estratégica sobre un montón de temas en los cuales se está trabajando y que hay que trabajar de manera más integrada. La atención, por ejemplo, a las familias de los presos. Cada una de las organizaciones, la alianza ha hecho mucho esfuerzo para atender las demandas de las familias de los presos y las presas. Entonces la idea es que más organizaciones puedan integrarse en este apoyo, igual con el tema de las atenciones médicas a los heridos, donde varias organizaciones hemos venido trabajando. Siempre dentro del paraguas de la idea de la justicia y la democracia, tratar de encontrar líneas comunes donde todas estas organizaciones que están en expresiones departamentales o en expresiones nacionales como la alianza podamos trabajar de manera más integrada, unidos en la acción, ¿verdad? Y esta asamblea es realmente un primer esfuerzo. No es que con esto haya terminado el proceso, sino un proceso donde se puedan ir incorporando más organizaciones en este complejo proceso que es poner las condiciones necesarias, la presión necesaria, la lucha cívica, pacífica, para que en Nicaragua haya un cambio democrático. Gracias, Juan Sebastián Chamorro. Hay muchas preguntas y expectativas de la población sobre cómo puede y debe conformarse este proceso de unidad nacional.